dice peligro aquí en estas zonas donde están las culebras venenosas o las serpientes venenosas miren hey monpis todo bien o que en el día de hoy me voy a dirigir una población que se llama san antonio del tequendama resulta y acontece que aquí en cundinamarca hay un zoológico y se encuentra allá en esa población así que vamos a ir allá les voy a mostrar un poco de qué es lo que hay en ese zoológico qué animales hay cuánto vale cómo llegar y por dónde para llegar a ese zoológico así que vean desde aquí del tequendama me gusta llegar a estos lugares también recordar toda la historia de este lugar así que ya nos vemos guía ya estamos aquí en el zoológico santa cruz del parqueadero de motos y aquí está la taquilla niños vale 17 mil pesos y adultos valen 22 mil pesos así que vamos a comprar como él es un niño hay que pagar 17 mil pesos por él por él se cobra 17 mil ciertos parqueadero cuatro mil y de moto no como se espera hace un billete 50 menos de nada esto me tocamos tratando más salidas ok el interés por este costado es una sola ruta entera que nos vayamos por todo el recorrido el zoológico hasta finalizar a la parte de allá por favor no pasen barreras no metan dedos no les den de comer caminar con cuidado tapabocas puesto ya que los animales también son vulnerables al cobre y estamos en un sitio público para encontrar puntos con activar feria y lavamanos y en cada recinto una tabla con información y la foto del animal que vayan a observar bienvenidas gracias bueno si bien pongan el tapabocas para que no le peguen el cobia a los animales lo primero que vamos encontrando es esto o soy yo no sé qué será eso es algo alusivo a por lo visto es un animalito que se murió lo primero son las nutrias dice la señora que está allá a mírala ya mírala 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 y está apenas asomando la cabecita de ala a la ida no lo vimos pero esta es la información de cada animal que se encuentra en cada jaula por ejemplo mira hola soy una nueva integrante de la familia santa cruz patata y dice toda la información del animal que se encuentra aquí así que como no está ya toca leer acá la información seguimos bueno hemos pasado tres aulas y ninguno de los animales se ve el frío los tiene amontonado por allá en sus cuarticos y en sus vainas así que vamos a seguir bienvenido a madrigal y regalo mi corona pero de julian está bien acobijaba ya entre estos animalitos tienen un frío veros cabrón claro estos animalitos por ser de clima cálido obviamente aquí se van a sentir como pues pues un tigre para mí y no me viene y viene el viejo gratis vamos 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 Y miren, llegamos aquí a una familia de monos capuchinos, vean. Hay artículos, vean, por ahí hay uno, por ahí está el otro. Hola muñeco. Y bueno, hay un personal aquí que se encarga de decirnos y de darnos toda la información referente al parque. Yo decía que el frío acá afecta a los animales, pero resulta y acontece, lo que dice el personal de aquí encargado del zoológico, que hay animales que ya se adecuaron al clima, hay animales que tienen calentadores. Yo sí decía, pero es que el frío, el frío lo jode. Resulta y acontece que mis amigos tienen calefacción, qué belleza, están mejor que nosotros. Aunque las jaulas me parecen que son pequeñas, bastante pequeñas. Mira, por ejemplo, este es el puma, perdón, o jaguar, jaguar americano, veanlo. Se metió para allá el bellaco, se vea, lo ha llevado. Oh, sí. ¡Ey, puma! Sí, oye, madre, no tienen cara ni de gato, sí, o no tienen una cara de animal asesino, güey. Y miren, 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 aquí está el jaguaro tigre americano, fíllenlo. Eso sí es bello, mano, vean eso. Las manchas las tiene bien hechecitas, ¿verdad? Qué belleza, hombre. Bueno, como ven, aquí hay un vidrio ni el hijuemadre, que es el que separa a uno de los animales. No se quedan quietos. Yo creo que deben estar estresados allá dentro, güey. Miren, miren, miren. Jo, jo, jo. Ahí viene, ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Y bueno, en este lugar se aguanta venir con la familia completa, darse un botecito, conocer algo distinto. El clima es frío, pero ya aclaramos que los animales se sienten bien aquí y no tienen ningún estrés ni nada de eso porque la gente aquí los cuida bien. Lo que les digo es eso. Pueden venirse con su familia, con sus hijos. Ah, una cosa bien importante, no reciben perros. Prohibido el ingreso de mascotas, o sea, perros, gatos y esa vaina, no lo traigan porque no se los van a dejar entrar. Así que vénganse ustedes solitos con su familia o con su pareja o con quien sea y pásenla bueno, que esto está, vea, bacano. ¡Suscríbete al canal! 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 El viejo torto Epa Y acá está el pato carretero Hey pato que Tírate una carreta ahí plena Que eres carretero Y bueno miren El zoológico también tiene zonas donde tú puedes alimentarte Donde tú puedes venir Puedes ingresar alimentos obviamente Puedes ingresar alimentos y están estas zonas Donde tú puedes venir y comerte lo que traes Así que no se puede fumar Eso sí, un espacio libre de humo Pero comer si se puede Así que pueden traer heladitos, pueden traer golosinas Pueden traer paqueticos y vean Así que sigamos Papi y como se puso a llover me tocó coger una tapa De una caneca, o no ese invento fue Del cachis, aquí están las guacamayas Así que Oh si Están la guacamaya colombiana y la guacamaya Brasilera que le llaman Miren 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 Oh si Un saludo Especialmente Un saludo Gracias. 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 Oigan. La Boa Tornasol. Véanla. Acá está la Mapaná. Esta sí abunda para allá para la costa compa. Mirala ahí estaba tía. Ush. El reflejo del sol casi no deja, vean. Véanla, véanla. Ush. Muñeca peligrosa. La Macabrel. macabre se llama y la señorita macabre él es ésta sí y vean aquí también tienen una represa bastante grande o no sé cómo se le llama esto una alberca puede ser bastante grande donde obviamente aquí lo que hay son patos a ver al otro lado los paticos de algo allá que el lado se ven yo no tenía ni idea de este zoológico no tenía ni la menor idea que esté sólo que este zoológico existía sino que por internet me enteré tiene un zoológico aquí en cundinamarca y vean ha superado las expectativas está muy bueno hay gran variedad de animales de los que ustedes menos piensan o sea cómo vas a encontrar un león acá pues el león no lo vi está bien metido está la jaula sola como los me dijeron que lo cambiaron de jaula y todavía se está adaptando a la jaula nueva entonces por eso está por allá bien guardadito el león y no no sabe qué toma pero como ustedes vieron también hay tigres así que seguimos no 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 y miren llegamos donde el animal insignia de aquí de colombia es tan famoso que aparece en el escudo de colombia vean estamos con el cóndor de los andes vea vea lo está mira como los de mira uno vean los vean los que ojos tan bonito tiene la ojo como me queda viendo aunque el propio 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 así que vean lo que hasta esa vaina tiene como un metro de altura ese animal o te vale bien esa vaina us pedazo animal no bello el cóndor de los andes ni tenía idea cómo eran esos cosas yo pensé que era que este zoológico era pequeñito porque pues en una loma como van a poner un zoológico pero miren tienen espacios hasta para llamas cerdos caballos vacas y de toda vaina de esa vaina tan grande o bien bonito y vean amigos y también pues si no se vienen con comic o si se vienen ahora del almuerzo también hay un restaurante donde pueden comer almuerzo desayunos y otros y ahí aparece el menú en esa tabla que aparece ahí arriba el menú que ustedes quieran así que no se preocupen por comida porque acá también van a encontrar buena comidita así que vamos a enfocar este tucancito que está aquí miren y vean ya llegamos aquí este señor se llama el antílope de la india así se llama ese señor y ese señor se encuentra está bien relajadito cogiendo sombra bello no se quedan serios cuando uno los mira esta es la zona donde están los animales que son como más grandes los animales que son como de pradera digámoslo así donde están los antílopes donde están los los ciervos donde están las vacas los caballos las llamas y toda esa cuestión de animales más de espacios más amplios lo tienen acá en espacio más amplio las jaulas son grandes no 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 y bueno familia eso fue todo espero les haya gustado el vídeo aquí ya se acaba todo está la salida del zoológico como les digo espero les haya gustado el vídeo espero pues conozcan este lugar que está muy bueno está muy bacano hay mucha variedad de animales es muy fácil llegar saliendo por soacha como el que viene para para el tequendama para el salto del tequendama por ahí a 15 20 minutos después del salto del tequendama y aquí queda la entrada al zoológico así que no se pueden perder esta oportunidad de conocer esto que está bien cerca a bogotá hay mucha gente que no lo conoce o quizás si lo conoce pero no han venido así que eso es lo que les tengo que decir en el día de hoy vengan conozcan este lugar que estaba bien bacano y nos vemos en la próxima a que no se le olvide suscribirse al canal dale manito para arriba que estaré subiendo más vídeos de esto así que nos vemos en la próxima ya y